¡Latinoamérica! Aquí está lo que falta Jason El brother Con mucho estilo Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Súbele volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa Guajira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevado Ella me tiene, me tiene arrebatado Ella me tiene, me tiene traumao Ella me tiene, me tiene aporotao Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Dame tu ritmo suave Que yo quiero sentir el calor de tu figura Subando y rozando Tu piel contra mi piel, a mi manera Sensual La 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 Ay mira como va Le 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 La 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 Ay mira como va Le 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 Sapo Music Esto era lo que faltaba Mezclamos el sabor de ayer Con el flow de hoy Va pa' allá Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Mira como va, mira, mira como viene Como se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Subele el volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa Guajira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, uh, uh Me tiene llevado Ella me tiene, uh, uh Me tiene arrebatao Ella me tiene, uh, uh Me tiene traumao Ella me tiene, uh, uh Me tiene acorotao Esto era lo que pasaba Jason El brother Sapo Music De Hitmaker Con mucho estilo Y va pa'l mundo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias!